Como parte de la implementación de medidas de austeridad y el uso racional de los recursos públicos, la Junta General Ejecutiva del INE canceló dos proyectos de la cartera institucional para el ejercicio 2017, con lo cual se busca generar ahorros por 80 millones 875 mil pesos. Los proyectos cancelados eran para la contratación de un servicio de pensión de estacionamiento para vehículos y para la adquisición de plantas de emergencia. El director ejecutivo de Administración del Instituto Bogart Montiel explicó que la contratación del servicio de pensión de estacionamiento estaba ligada al del mejoramiento y remodelación de las oficinas centrales, proyecto que fue suspendido en enero de este año. Respecto a la adquisición de plantas de emergencia para dotar a las juntas locales y distritales de un respaldo de suministro de energía eléctrica con miras al proceso electoral de 2018, dijo que esta compra tendrá que postergarse y en su lugar se rentarán 75 plantas de emergencia para las oficinas del INE en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, con lo cual se generará un ahorro de 77.4 millones de pesos. Es de señalar que este proyecto tiene como objetivo dotar de 75 plantas de emergencia a las juntas locales ejecutivas y distritales solamente en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, que cuenten con transferencia automática y soporte técnico para su puesta en marcha y operación, a efecto de darles respaldo de energía eléctrica que les permita operar ante una eventualidad en el proceso electoral. La cancelación de estos proyectos generará ahorros por un total de 80.8 millones de pesos que se suman a los 43.7 millones ahorrados en el primer trimestre del año, correspondientes al proyecto de auditorías para el voto electrónico de los mexicanos en el extranjero. El Instituto sigue trabajando para implementar medidas de austeridad en diversos rubros, generar ahorros e informar periódicamente y con total transparencia a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos que tiene asignados.